Bueno, continuamos con el curso de introducción al hardware de computadoras y en este caso vamos a aportar o vamos a hacer o vamos a poder conocer un poquito más acerca de módulos de memoria, en este caso tipos de memoria, no módulos sino tipos de memoria que son utilizados un poquito de historia y son utilizados en la actualidad de dónde vienen y cuáles son los actuales, por qué los actuales se llaman así qué característica tienen, bueno, ahí vamos por estas definiciones y aplicaciones de ellos, o funcionamiento básico bueno, entonces tenemos aquí los módulos de memoria de varios tipos vamos a empezar a presentar, cuáles son estos módulos bueno, si se fijan, no módulos nuevamente, son tipos de memoria los módulos ya los vimos en un vídeo anterior, estos son módulos de memoria DIM DIMM, Dual Online Memory Module, pero hay diferencias entre ellos en principio, fíjense de que el factor de forma en sus dimensiones es idéntico pero si observan o si observamos bien, el peine de contactos en la línea inferior de cada módulo es distinto, las muescas están en lugares distintos eso es, fíjense de que lo podemos ver, así que miren cómo, vamos a ver acá lo vemos por precisión de esto bien acá lo tenemos entonces, noten lo siguiente noten lo siguiente que tenemos aquí bien, DDR si vamos a comenzar con DDR vamos con este término de aquí si, el término de aquí tiene que ver con aquí DDR es DDR bueno, DDR es, de vuelta, es un acrónimo, esto está lleno de acrónimos tiene que ver con un tipo de memoria RAM, que bueno, que ya es antiguo pero es el predecesor de las actuales que tiene que ver con Double Data Rate Double Data Rate, el acrónimo, las iniciales, quiere decir tasa de transferencia doble a diferencia de las memorias SDR, Single Data Rate o de tasa de transferencia simple las memorias DDR duplican la tasa de transferencia de las predecesoras estas memorias cuando nacieron o cuando surgieron resultaron ser mucho más convenientes y de mejores prestaciones mucho más rápidas que las anteriores al ser de estas capacidades o de estas características el mercado se decidió y no se ha introducido cambios en este tipo de transferencia se ha mejorado la velocidad pero la forma de transferencia es la misma tiene que ver con flancos o sea, la memoria intercambia datos cuando el reloj cambia de flanco cuando el reloj genera sincronismo entre los datos de la memoria RAM y el MADER cuando el clock sube el que va a alto la memoria intercambia de datos y cuando baja intercambia de otro dato entonces se duplica la cantidad de información transferida por unidad de tiempo lo que es el acrónimo de Double Data Rate Doble Data de Dato Rate Transferencia, tasa de transferencia estas memorias ya no se usan en las especies actuales pero son las predecesoras o las antecesoras de las actuales bien, continuamos DDR2 ¿cuáles son las memorias DDR2? bueno, las DDR2 al igual que las DDR son memorias de tasa de transferencia doble y en este caso duplican las DDR o sea, son de tasa de transferencia cuádruple estas mejoran la tasa de transferencia de las predecesoras la duplican y bueno tampoco se utilizan en la actualidad pero se dan cuenta hacia donde vamos noten que las muescas las muescas son distintas fíjense que esta muesquita de acá está distinta o es distinta a la anterior no tiene no está en la misma posición fíjense esta que está acá está en una posición y esta está en una posición distinta así que mecánicamente eran incompatibles o son incompatibles en la actualidad cuando yo quiero conectarlas a un mismo zócalo o ranura de memoria después vienen las memorias DDR3 o de tasa de transferencia octuple tiene que ver con memorias DDR al igual que las DDR2 y las DDR solas que duplican a las anteriores las DDR3 duplican en tasa de transferencia las DDR2 o sea que las DDR3 ya eran cuádruple estas son octuple de vuelta noten que la muesca en el peine de conexionado también difiere de las anteriores lo que sigue son tasas son memorias o módulos de memoria vistos DDR4 bueno duplican a las DDR3 16 su velocidad de transferencia respecto de las primeras o el doble de las DDR3 la muesca también es distinta en una posición distinta y las DDR5 duplican a las DDR4 en velocidad y la muesca tampoco coincide con las anteriores no mucho más acerca de estas definiciones de tipos de memoria DDR cada PC una observación es que cada PC o cada mother utiliza un único tipo antiguamente los podían combinar pero actualmente utilizan un único tipo de memoria las mothers actuales DDR5 o DDR4 pero no pueden utilizar DDR5 y DDR4 a la vez lo sabemos o de alguna forma lo podemos llegar a esperar porque los zócalos de memoria tienen una muesca una única muesca y esa muesca no puede ser alterada o cambiada según el tipo de memoria que le inserte así que eso también es para recordar y para saber los módulos de memoria RAM se insertan en un mother y ese mother recibe un único tipo de memoria DDR3, DDR4, DDR5 pero no múltiples tipos de memoria RAM DDR5 o DDR4 bueno, espero que les haya servido este aporte y que sepamos algo más acerca de memoria RAM bueno, muchos éxitos y nos vemos en otra entrega